Miren chavos, no les voy a mentir, si va a haber stream Estoy a punto de comenzar, pero esas nubes vienen directo hacia acá Y no se si alcanzaron a ver, pero ya está relampagueando Y pues... Hay posibilidades De que... El stream se corte temprano Y si se corta, pues ahí lo voy a dejar porque Las nubes se ven cargadas Grandesitas Pero para cualquier cosa, dentro de unos 15 minutos más o menos Empezamos el stream, vamos a jugar Zelda, ya se la saben Ok, bye